Hay mucha televisión con artículos, hay muchos elementos que se van a empezar a publicitar ahora. O sea, creo que Navidad, y no dejar pasar Reyes también, que para nosotros Reyes es una fiesta muy importante. ¿Y cómo vienen los precios? Los precios vienen un poco, digamos, mejor de lo que esperábamos, porque con el dólar oficial no hubo un aumento tan importante del Día del Niño ahora, que fue en agosto. O sea que los precios del Día del Niño ahora no han variado mucho. O sea, pienso que puede haber variado un 10% en algunas cosas nacionales. O sea que va a haber un mix de productos muy grande, o sea que la gente va a tener opciones de comprar a partir de un costo muy barato, 20 o 30 pesos, hasta 3.000 o 4.000, que son las otras baterías. ¿Y en relación al año pasado, qué aumento tenemos? Con relación al año pasado puede haber aumento, digamos, no es todo igual. O sea, lo que ha importado puede haber un aumento de un 15%, que es lo que más o menos pudo haber llevado adelante el aumento del dólar y esas cosas. Y con la nacional puede haber entre un 15% y un 20%, que es lo que aumentaron un poco los costos de funcionamiento, la energía, un poco los sueldos, un poco los alquileres, un poco todo eso. Tenemos nuevo secretario de Comercio Interior. El año pasado hubo algunos inconvenientes para traer juguetes importados. ¿Qué pasa ahora? No, yo creo que la política del gobierno va a seguir estando en ese andarivel. Lo que pasa es que nosotros, digamos, no tenemos tanto inconveniente porque tenemos dos fechas al año solamente, que es el Día del Niño, Navidad y Reyes. O sea, nosotros con esa fecha, con que tengamos lo que necesitamos, estamos bien. Yo creo que algunos problemas pueden tener los que necesitan la importación todo el tiempo. Nosotros con esas dos fechas estamos abastecidos y no creo que tengamos muchos inconvenientes.